Quédate, quédate, quédate por aquí con nosotros, porque en breve vas a dar un mini concierto. Sí, señor. Vamos a tener el lujazo de poder escuchar a este artistazo en directo hoy aquí en los Premios Cadena Dial. Pero antes, vamos a solicitar, Javier, si te parece, la presencia de todos los ganadores de los Premios Dial 2009 para que pasen a este escenario para hacerse la foto, para recordar una edición inolvidable. La foto de familia, por favor, que pasen los premiados. Seguro que entra Malú la primera, ya verás. Malú, mírala. ¿Ves? Estaba claro. Malú, Chenoa, Tamara, Vanessa Martín, Hash, Manuel Carrasco, David de María, Alejandro Sanz, Rosana, Efecto Maniposa. Menudo elenco, menudo suerte contar con todos ellos. David Isbald, Tiziano Ferro. Ero Ramazzotti. Ero Ramazzotti. ¡Gracias! 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 Casi imposible de igualar un elenco de artistas de primer nivel. Los más importantes del mundo en castellano. Tenería en pie para ovacionar a los mejores artistas en nuestro idioma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! A todos, de todo corazón. Y a vosotros por haber conseguido...